En 3, 2, 1, tiempo Mira homi sabes, me presenta el potencia Está chato, esto es con conciencia Vine a rimar, no solo con demencia También es chato sobrio y vine con presencia No pasa nada, me regresé del baño Porque estuve escuchando que me estuvieron nombrando Lo que hermano sabe que no me hace daño Llámame del baño, que vine ahorita a batallar como un gallo Parezco extraño, pero me van a conocer Porque sabes que cuando improviso lo hago ya muy bien Puedo solo usar la lengua para llenarte una U de placer A la gente, imagínate una mujer Mira lo que voy, no te hablo con conceptos Si me trabo, soy prueba de que tenemos des defectos Porque la verdad también somos como insectos La diferencia cambia cuando vemos el intelecto Aquí es como la conecto No soy perfecto, pero vino y la conecto Con demasiados des defectos Hoy día quiero que la pasen como un concierto Cosa que cuando hablen de Guayabamba Diga si ha sido cierto Porque sabes de esta mierda, es verdadero Ya tú sabes, hay encebollados por ahí Tienen el chifa, tienen delicia Tienen mis rimas que les den vicia Y si por si acaso tienen un poco de codicia Aplauda, 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 aplauda ¿Viste lo que digo en los patrones? Solo es un adelanto, no se emocionen Tanto que ya me han nombrado Soy Orión como John Cena El rey de los cinturones Oye Porque men, no pongo pausa Sigue Y ahora que me den la pauta En serio que me den la pauta No soy un planeta, soy un astronauta Sigue Y eso es la verdad Oye En serio men, que yo vine a batallar Sabes por qué soy un astronauta en el club Porque nunca triunfo en un solo lugar Última Lo que digo en el patrón Sigue Por aquí veo muchas piedras gigantes No importa porque soy Indiana Jones Aplauda, 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 aplauda Brother, gracias Orión Dale Ey yo, sabes que represento con un estilo diferente Porque aquí estoy como los cuatro magníficos Es real, sabes que soy pacífico Pero como el Atlántico Aquí estoy bien harto De decir las cosas que me pasan ya por la mente Simplemente dirigiendo esta rima para la gente Voy aquí no confiadamente Porque también estoy como un rival Así es lo que está presente Yo La rima que siempre pasa ya por tu casa Está arrasando Sabes que El viento alcanza Una velocidad tranquila Y así a todos los raperos arrasa Así es mi motivación Aquí trayendo rimas desde casa Sigue Yo Simplemente nunca fue nada escrito Aquí en la rima siempre ya estaré listo Pero De mi talento siempre seré invicto Porque le doy gracias a Dios Por estar aquí y me dan un buen visto Así yo Reacciono con buena forma Y estoy vistiendo formal Sabes que aquí la rima se acomoda En todos los patrones En todas las direcciones Y saben que tengo ya muchas motivaciones Para hacer canciones Yo Es lo real que traigo ya desde una escuela Como un gallo batallando con una pilu de espuela Ey yo Me está escuchando ya mi abuela Desde el cielo se prendió ahora el freestyle Y ahora quema Ultima Porque es la verdad que tengo mucha lírica Y el tren magnífico que viene aquí a estallar Sigue Tranquilo que tiene aquí un buen copiloto al lado Aquí Dios está de mi lado Sabes que nadie está fracasado Aplauda, brother, brother Aplauda Que yo tengo la potencia Así lo hago por acá No voy a jugar Si quieres yo te voy a demostrar Así se hace el freestyle Como yo vengo a jugar Tú sabes la mente es la agilidad Así yo muestro la didáctica Tú sabes que en esta nota también tengo la temática Así lo hago Esta es la estática Y si quieren aprender Vengan a aprender matemáticas Así lo hago En esta nota yo lo hago Tú sabes no me trabo En esta yo no acabo Si es que me gano el torneo de freestyle Ya he salido pa' pegarme ese mega encebollado Ya Así es como lo hago otra vez Tú sabes que yo fluyo al derecho y al revés Esto es triste y siempre pa' la mente Tú sabes que este man siempre viene y es demente Aplauda, brother Aplauda, aplauda Yo aquí lo hago para todos Tú sabes que cualquier modo no lo censuro Tú sabes que tengo el conjuro Yo nunca acabo Porque cuando yo no acabo Siempre lo hago muy seguro Muy bien, muy bien Aplaudale, brother Tres, dos, uno Tiempo No me quiero llevar al primer lugar Solamente soy el lobo que vino a aullar El que viene de él me voy a demostrar Todo el talento que puedo de nuevo ya sacar No soy un ser inerte Soy el ser más consciente de mente Te diré que a demasiada diferente Yo no soy a los demás Porque mi lírica nunca es corriente Así es como yo, yo lo hago Por acá deshago Me convierto de nuevo en un pago Para que ya vean que si yo sigo Tengo dando demasiado talento Pago que todito se haga oro Yo los dejo en el lodo a los loros Mientras que todito los demás Siguen diciendo que tienen más demás Yo demuestro demasiadas líricas y nicas De nuevo ya por acá Siento demasiado rap En el maldito boom-bap Así es como de rebollos A toditos los cabrones que solamente son pura batalla Mientras que yo ya tengo las agallas Para demostrar que cuando pisa yo ya me paro solo Mato a cualquier mongolo Y de nuevo, de nuevo Con el estilo Solamente el estilo ya lo entro No me importará, no me parará Suelto demasiado rap por acá Por Guayabamba La representando a Tabacundo y Pima Piro Para que ya vean que está lento por allá Aplaudo, brother, aplaudo, 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 loco 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1 ¿Quién? ¿Quién soy yo? Alguien que canta con condición Que a veces tiene toda la tinta del corazón ¿Quién? ¿Quién soy yo? Me dicen el rey del flow Pero represento toda la bandera de Ecuador Alguien que tiene este concierto Por eso es que les canto Porque yo siempre tengo este sentimiento A veces solo tengo un argumento Porque la vida es más dura Y a la vida yo le doy enfrentamiento Es que es normal, eso es la memoria Hay gente que critica, hay gente que te odia Hay gente que nunca razona y son las personas que critican Cada que yo canto y voy haciendo historia Algo así, así yo lo disfruto Por eso cada que canto a la gente no me ofusco Hay gente que no viste de luto Pero yo ya puse una semilla y mi canto ahora son los frutos Eso es normal porque yo sí tengo ley Estas palabras son tan perfectas como el que HCKB Sabes que esto no es el RAP Esto puede hacerse más viral que un Michael Brown y sin el internet Chef, eso lo hago porque yo soy un mago Y cada que canto pues solo me subo al vagón Pero este rato ya no tienen de que irse El micro saben tiene que esculpirse Chef, ahorita solo vamos a lanzar Toda la gente quiere disfrutar pues todo este rap Tú sabes que si voy cantando muestro la habilidad Porque si estoy cantando en el micro es libertad Me dieron un minuto Yo, 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 ey Se quiere llevar al primer lugar Apóyalo loco Con la mano arriba, brote Me dieron un minuto Me dieron un minuto Para darle rap en bruto Y eso que ni estoy pluto Estoy sobrio Gana de eso es obvio Porque mi estilo es muy propio Yo no copio ¿Quieres rap? Bienvenido a la copio Yo soy el propio Yo soy la maldad La realidad en tus ojos Yo soy la calle Soy así de peligroso Quizás mis ojos siguen rojos No me importa nada porque los suyos están flojos Yo quiero caminar y sentirme tranquilo Pero no me deja porque tengo mucho estilo Me quieren copiar y yo ando en lo mío Soy como una bestia camino con sigilo Yo soy el rap Su representación Si hago un freestyle parece canción Este es de Ecuador Esta es mi nación Tengo mucho estilo Yo te doy una ración Porque no podrás aguantar Quizás tu cuerpo podría explotar Yo soy el rap Esta es mi forma de rimar Es más, mi forma de hablar Así me comunico, me explico Yo soy así de espeso como un pintico Soy así de rico Y eso que soy de Ecuador, no de Puerto Rico Maldita sea Pa' que la creas Esto es rap de a de veras Si te ilumino te juro que te cegas Aplauda, brother, aplauda, aplauda, loco En 3, 2, 1 Me voy a trabar, voy a comenzar Te juro que te voy a lanzar el rap No pasa la gente por aquí Porque les voy a demostrar que Tenemos mucho estilo Aquí es el almanaque El alma la tengo ahí arriba Así que esto es de parte Dicen, pero crees que dan cicatrices No son buenos aprendices No me dicen nada Yo voy por las directrices Y también estoy cambiando Todo el Matrix con esas matrices ¿Qué pasó? Tengo tanto flow que estamos cambiando El Ecuador parece que aquí no hay talento Pero tan lenta está su mente Que ni siquiera todo eso lo noto Porque bro, soy como una broca No encuentran la pieza correcta Esta solamente se desloca Como su cabeza cuando escuchan Rimas de zorraperos de mierda Que solo tienen la boca floja No importa Yo lo voy a encestar Ya no hago populistas Ya no me van a amar O sería como un chapita O como un correísta Pero esto es hip hop A nadie, eso no le importará A la jamás Demasiado No importa Bombón, chico Ya la ha freado Oye No importa lo que ellos han pensado Porque yo si pienso tanto Solamente me he callado Última Y es más inteligente El que no te responde No hay pregunta tonta Sino tonto que pregunta Y por eso es que acá Seguimos en el under Nos subimos Y las canciones Serán todo el renombre Aplode el renombre Aplode, aplode, aplode Gracias por ver el video.